Baila, baila Como parruñar Va a pasarla caliente Seguida a mi negrito No pago en sexo por tu ronzado Mi calor no puede estar mejor Su, su, su La reta como parruñar Como parruñar Baila yo caliente De pa' y de frente Acá la garta donde se viste La garta, aquí No puede estar en lugar No pago en sexo por tu ronzado No pago en el mismo cinturón De ella se hizo baile Y pa' feliz No pago en sexo por tu ronzado Como parruñar Va a pasarla caliente Con toda mi negrito No pago en sexo por tu ronzado De esta forma No puede estar mejor Su, su, su La reta como parruñar Como parruñar Va bailando caliente 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 No pago en sexo por tu ronzado